Buenos días, tardes o noches, o lo que sea cuando estén viendo este video. Bueno, como ya habrán visto en el título, este video es para compartir con todos ustedes este trabajo, este... ¿cómo decirlo? Este proceso que me ha llevado a tener, este que tengo aquí, que ya supongo que ya habrán visto en el título, porque si no leyeron el título, porque están viendo el video, pero es un deck hierático. Es un deck hierático, distinto al otro que tengo en el canal, dado que este es extremadamente defensivo. Ya lo mostré alguna vez en Yu-Gi-Oh! Pro, pero no es esta versión exactamente, y hay unos cambios aquí. Un par de cambios que es dependiendo, dependiendo a la disponibilidad de cartas que tuve, pues, en físico, en la vida real. Bueno, un hierático defensivo se centra en esta carta, Timaya Soutly. Se crea con dos monstruos del mismo nivel, pero que sean mayor a 5, y uno que sea un túnel y otro que no sea túnel. Es como una sincronización rebuscada, por decirlo de alguna forma. Me da muchas ventajas que ya veremos luego. Primero, vamos a ver el núcleo del deck. Como ya les dije, es un deck hierático, así que va la Santa Trinidad hierática. Va 3-Sus, 3-Tef-Nuit, 3-Eset. Tuve una mano en la que tenía a los 3 en la mano, fue doloroso. ¿Por qué no puedes iniciar jugada sin ninguno de estos de aquí? Este se convoca. Si el oponente controla monstruos. Y todos los hieráticos. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces les decía, todos estos cuando son sacrificados, por cualquier modo, para ritual, desde la mano, sacrificado. Que la carta diga sacrificado, si son usados para una convocación normal, etc. Convocación de tributo. También convocan a un dragón normal desde el deck. Su ataque y su defensa se convierten en cero. Pero, tener un monstruo es mucha ventaja en el juego. Ya que, pues, con el hecho de que tenga nivel ya lo haces poderoso. Entonces la jugada básica vendría a ser cualquiera de estos dos. 3-Eset. Y luego, convocar a su encima. Que me permite traer a su lavadorita dragón. Este monstruo es nivel 6 y es tuner. Así que, al sincronizar, traigo a la carta básica Ultimaya Sorlink. Es una carta muy, muy, muy poderosa. Ultimaya permite que cada vez que se tiene una carta mágica o de trampa, convoco un dragón Sancro, nivel 7 u 8, o un Power Tool Dragon. ¿Quién usa el Power Tool Dragon? Directamente desde el SRADEC. Una vez por turno. Durante cualquier turno. Así que eso. Bueno. Carta clave. Lavadorita. Además, ser nivel 6 permite tener Exit Safe. Fácil de sacar. También un Wattail. Porque me han salido manos en las que cualquiera de estos puede estar. Entonces, al convocar a él, sacrifico para uno de estos, convoco al otro. Y aún así tengo la jugada abierta para Technoid. Ah, para Technoid, para Soplin. ¿Por qué? Porque este es túnel y este no es túnel. Por eso mantengo el Wattail Dragon. No es porque no haya encontrado otro lavadorita. Bueno. Dragón básico. El todopoderoso dragón metálico de la oscuridad, de los ojos rojos. Hablo despacio porque no quiero perderme ninguna palabra de este poderoso dragón que ya he hablado mucho en mis videos. Es demasiado bueno, es el Papa de los Dragones. Bueno, cartas de apoyo. Este deck juega muy pocos monstruos porque requiere activar la habilidad de Soplin, básicamente, para usar los monstruos. Doble Carcardi para jalar carta. Por cierto, hay otra versión de este deck que yo no puedo conseguir porque necesita Magit Planter. Y muchas más cartas de trampa continuas. Así que uso Carcardi, ya que dos cartas es la jugada en un deck hierático. Dos Efect Veilers. Unico, cualquier efecto. Además me permite sincronizar siete cuando uso a Tethnoid. Convoco especialmente él. Convoco normalmente él. Tengo un Sankro siete, básicamente. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Un Maxi. Solo uno. Jalas cartas. Hay quien no le gusta jalar cartas, digo. Quien no le gusta jalar de por sí. Bueno, ahora pasamos a las magias. El mejor buscador del juego. Sin costo, más que su propia activación. Un hierático a la mano. Y con un hierático en la mano. Cualquiera sea su nombre. El combo es... Todo lo que puedas planear. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues un Darkhold. Porque no tengo Regeki. Y si lo admito es porque no tengo Regeki. Porque Regeki es Sankar. Bueno. Doble Torbellinos Gemelos. Doble Twin Twister. Si quieren ver dónde conseguí uno de estos. Revisen mi canal para el Special Edition de Bosch. Carta muy buena. Me permitiría descartar los normales. O cualquier carta que necesite. Preferiblemente los normales. Y destruir dos Maxi Trampas. También puede funcionar el... Como... Como Shee Shee. Batir de alas de dragón gigante. Aunque... El hecho de que necesite un dragón nivel alto. Pues... Pues como vimos no tenemos muchas cartas para elegir aquí. Es... Más bien... Pocos monstruos. Este de aquí. Soul Share. Convocar cartas del cementerio. Hacer combos infinitos. Puedes plantar una muralla muy buena. Con esto. Doble Mistake and Arrest. ¿Por qué? Porque las conseguí primero. Dije... Mmm... Esta carta podría servir. Ahora... En este momento se han estado usando muchos decks que llaman mucho a la mano. Llámese monarcas. Tengo un odio a los monarcas porque es muy aburrido jugar contra ellos. Digo... Cuando juego contra Magician me divierto. Puede que pierda, puede que gane, pero me divierto. Pero contra monarcas es una porquería. Bueno... Rear Raptors o cosas así. Lo que hace es la carta es... Hasta el final de mi próximo turno. Nadie puede añadir cartas del deck a la mano. Y esto... A diferencia del Mistake, trampa... Pues es una trampa continua. Y... Me estaría perjudicando a mí mismo. Ya que como les digo, con Magic Planter me podría deshacer del Mistake sin problema. Pero como no tengo. Aquí sí es algo que tengo que admitir que... Que vi la idea en internet. Ranked Magic... Astral Force. Que permite es... Hacer un Ranked Up de un monstruo... A dos rangos más. Mismo tipo tiene que ser. Entonces básicamente... Esta carta juega a dos papeles, ¿no? Me da una jugada sorpresa. Que sería... Bueno, ahora que les muestro este deck ya verán... Cuál es la jugada sorpresa. Y... Si está en el cementerio... Puedo saltarme mi Drawfraze para añadirle a la mano. Así tengo magias. Lo que es setear para Optima y Esoplin. Eso es. Bueno, algunas cartas trampas básicas. Digo, este deck setea mucho. Controla mucho. Y me ha estado funcionando, pues bien. Un Breakthrough. Los efectos de monstruo jamás dejan de ser un problema. Un solo un warning. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo... Buttonless. Cartas básicas. Que se van a conocer. Doble Flynn y Shane. Otra vez. Los efectos de monstruo son un problema. No me gustan los efectos de monstruos. Mentira, sí me gustan, pero... No hay que abusar, no hay que abusar. Vacío de la venida. Si hay alguien... No hay que decir sobre esta carta, lo dudo. Bueno. Juego... Doble sello hierático de las cenizas. Me permite botar un hierático al cementerio. Y cuando esta carta es destruida, me permite convocar cualquier hierático desde el cementerio al campo. El último... Ese efecto puede ser en cualquier turno. Espero que no se escuchen esos perros, tendré que editar mucho. Bueno. Entonces, durante el turno del oponente puedo botar el hierático. Durante mi turno puedo regresar un removido al cementerio. Pero cuando es enviado al cementerio, convoco un hierático. Es para vaciar. Prácticamente. Además, teniendo el poder de los doble tornado. Podría usarlo de muchas maneras distintas. Cuestión de creatividad. Aunque sería mucho mejor con... Con como se dice... Magic Plantar, repito. Ya que podría descartarlo, convocar un hierático del cementerio y jalar dos cartas. De nuevo, Magic Plantar es difícil de conseguir en mi medio. Tris. Distintos Mirror Force. ¿Por qué? Porque me gustan los Mirror Force. Me gustan los nuevos Mirror Force. Los viejos. Y el normalcito, no sé. No me convence. El de fuego. Blassing. Destruye. Y ambos jugadores pierden la cantidad igualmente a la mitad del ataque combinado a todos los monstruos que destruye. Arrolladora. Porque se llama arrolladora. Es Stormy Mirror Force. Lo que permite es devolver todas las monstruos en ataque del oponente a la mano. Y Joaquín, que es la de tierra, que los deja boca abajo y no pueden ser cambiados manualmente. Lo bueno de estas cartas es que no designan, dado que hay muchas cartas en estos momentos que designan, que evitan ser designadas, perdón. Su propio efecto de monstruos. Esta carta no puede ser designada. O esa carta mágica continua de los monarcas. Ahí sí tendría que sacar esta porque esta sí destruye. Pero estas dos, pues, lo no destruye. Y eso. Y me gustan los Mirror Force. Es que son bonitas además, mira. Mira, 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 mira. Bueno. Si quieren saber ver dónde conseguí el de fuego, pueden mirar mi canal y buscar por el Legola Edition. Mis comodines. Al ser Ultimaya Sotlin necesidad... Al ser necesario para Ultimaya Sotlin, setear una carta mágica de trampa para convocar un monstruo del Estradec. Tengo dos comodines que me permiten hacerlo en el turno del oponente. Dust Tornado, Strabbeer, Scarcrow. Creo que lo dije bien. Scarcrow. Bueno, entonces, si me ataca, lista, está seteada. Activo, la vuelvo a setear. Y al momento de que se vuelva a setear, activo el efecto de Ultimaya. He visto de este deck gente que juega 3 y 3, pero, no sé, me parece demasiado dependiente. Prefiero las trampas que destruyen más cosas. Ah, y lo que hace Dust Tornado es destruir una carta mágica en el campo, magia o trampa. Y en ese mismo momento me permite setear una magia de mi mano, magia o trampa. Entonces, suponiendo que tengo esto en la mano. Esto me pasó con un amigo. Tenía el Ultimaya. Ultimaya ahí. Acababa de convocar Ultimaya. Entonces, seteé. Declaré efecto. Me encadenó Fiendishain. Eso me niega el efecto de él. En el siguiente turno, cuando él empezó a jugar, usé dos tornados para destruir la Fiendishain. Y ahí mismo pude setear. De esa manera poder tener de nuevo el combo. Impresionante. Todo el mundo quedó como... ¡Eres genial, Hunacar! Mentiras, ellas no me llaman Hunacar. Pero lo habrían dicho si me llamaran Hunacar. Bueno, ahora, al Estradek. Sotlin. Solo uno. Y lloraré porque me hace falta otro. Lo sé. No me repliquen. No me repliquen. Hace falta otro. Bueno, ¿y qué llamo con Sotlin? Pues, la primera opción se llamaba El C. Of the Diabolic Dragons. Esta carta no puede ser destruida por batalla ni por efecto. Y cuando recibo daño, gana ataque igual a si daño. Entonces, de esta manera puedo proteger mutuamente a los monstruos. Ultimaya Sotlin no puede ser designado por ataque ni por efecto. Mientras haya otro monstruo Síncron en el campo. En mi campo, quiero decir. Por lo tanto, tener una muralla. Tienen que destruir primero esta muralla. Gastarse muchos recursos para poder acceder a Sotlin. ¿Qué más tenemos? Unas cartas más ofensivas. Un Mikael. Un Mikael. No, un Michael. Pago mil. Remuevo una carta en el campo. Otra carta defensiva. Sincron a la transparente. Clear Wing. Sincron Dragon. Negar cualquier cosa que designemos sus niveles 5 o mayor. Todos. O efectos de monstruos 5 o mayor. Nivel 5 o mayor. Básicamente me encanta sacárselos a monedas. Como les digo, ese deck me aburre. Y si juego contra Sincron, contra Sincron, contra péndulos, pues un Ignister. Me permite destruir un péndulo del oponente para devolver una carta al deck. Hago uno de estos. Sería el primero en irse si consigue otro Ultimaya. Pero sirve para irse quitando algunas cosas que no puedan ser destruidas, por ejemplo. Era muy popular cuando Stardust era una amenaza muy poderosa. Y hablando de Stardust. Stardust. Más que por el efecto de este. Pero no falta, ¿no? Ah, y además. Estos monstruos no es que tengan bajo ataque. Sobre todo. Bells. Y Ignister. Así que eso. Muy buen ataque. Bueno. Y como también les comenté. También se puede. Hacer. Exit 6. Un Exit 6 muy común. Número 37. Tutopía. Ofensivo a morir. Todos los monstruos en ataque del oponente quedan con 0 de ataque. Pum. 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 De control. Otra carta muy común. Número 6. Dale mi M7. Devolver una carta del campo. Perdón. Un monstruo del campo o del cementerio a la mano del propietario. No es por turno. Aquí depende del lío en el que estás metido. Porque puedes recuperar al papá de los dragones. A Red Ice, Darkness Metal. O cualquier otra opción que te convenga en el momento. Pum. Pum. Vuelver hasta los del oponente. Así que. Carta muy versátil. Desacoplando 1 nomás. Atum. Parte de la familia Hierática. Se hace con 2 dragones nivel 6. Básicamente. Cualquier parte de mi deck lo arma. Y convocas a un dragón desde el. Desde el deck. Su ataque y su defensa se convierte en 0. No pierde el efecto. Eso sí. No pierde el efecto. Él no puede atacar No le veo mayor problema a eso Tal vez debería meter más rincos en lugar de los siguientes exits Pero No me hijosquen Bueno Entonces, como esto no puede atacar, una opción obvia Es esta Gaia, un Gaia Puede atravesar defensas, así que también lo he usado con Con cualquiera de estos dos No recuerdo con cual cual que lo sé Para poder deshacerme de monstruos en posición de defensa Y ganar ese duelo Porque bueno Entonces Recordemos de lo que se había dicho del Ranked Magic Star Force Cuando Stun está en el campo no puede atacar O sea, primero usó el efecto y después usó La Ranked Up Entonces, ¿qué hago con él? Si Si vieron el video de Yuviopro o de Hieratic Defensivos Sabrán exactamente a lo que me refiero Acá hay Neo Galaxy Eyes Photon Dragon Lo que me permite es el Este es el mayor destructor de exits Si se alcanza Ah, es que es Ultimate Entonces tiene una forma extraña de verse frente a la cámara Pero Eso Dos rangos mayores Punto un Destructor de exits Porque al desacoplar un material exit de este monstruo Todos los monstruos exigidos del oponente Pierden sus materiales Y gana 500 por cada uno Que se haya ido al cementerio Y puede atacar hasta el número de veces Igual al material que se desacopló por este efecto No uso el efecto primordial Que es Que tiene que ser un Un Galaxy Eyes Photon Dragon Para activarse Pero eso Además me da vía libre Para Convocar a cualquiera de estos dos titanes Este titán que no se ve Pero este Dark Matter Dragon Dark Matter Dragon Y Full Armor Photon Dragon Lo que hace este es cuando es convocado Puede ser Estos dos Pueden ser convocados sobre cualquier Monstruo Exigido Galaxy Eyes Entonces Este Ambos tienen un ataque de 4000 Para empezar Este tiene 4500 Así que estos son Cambios tácticos Si quieres ganar por ataque Pues Déjalo ahí Cuando es convocado Voto tres dragones de distinto nombre Desde mi deck Y el oponente tiene que remover tres monstruos No es un mal efecto Realmente Porque si fuera un mal efecto La tendría aquí Y Desacoplo uno Material Para poder atacar a dos monstruos En ese torno Y Estico Tiene un efecto Que casi nadie usa Que permite Hacer que Todas las cartas Todas las cartas Que tenga equipadas Se vuelvan materiales Pero Como les digo Nadie las Las usa Entonces Desacoplo uno Un material Destruyo cualquier carta En el campo Por eso les digo Son las cienes Tácticas Entonces Pum pum O pum pum O pum 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 Cualquier galaxy ice Entonces Pues si Bueno eso es todo Por mi deck Gracias por Por llegar hasta este punto De mi video No olviden suscribirse Compartir Darle like Sobre todo por mis Sensuales manos Y Eso Recuerden que Estas son solo ideas No hay ningún No hay ningún Reglamento Que tienen que seguir Además Es una de las partes divertidas De Yu-Gi-Oh Por lo menos para mi Construir mi propio deck Con las Con las cartas Que tengo Por eso me va bien En las Nick Picks Y Y pues eso No olviden divertirse No olviden Divertirse Adios